Nube que tuve, toda a tragar, hoy párpados hinchados que ciegan, brumar una a las horas, cansado y hambriento, vierte el cuello entre el hielo, deja que se humedezcan los labios, inunda la boca de amar, árbólico, arde garganta, tira de dados en el almacén, miradas atentas empujan, la sinceridad, enemiga del ganador, dilata el pasado y el porvenir. Vierte el cuello entre el hielo, deja que se humedezcan los labios, inunda la boca de amar, árbólico, arde garganta, perdida de dados en el almacén, miradas atentas empujan, la sinceridad, enemiga del ganador, dilata el pasado y el porvenir. Nube que tuve, toda a tragar, hoy párpados hinchados, nube que tuve, toda a tragar, hoy párpados hinchados,